Este es el último... Desde un tiro le hemos aplicado, hermano, ocho años. Significa. Un tiro, ocho años. Pero así... Creo que una de ellas vamos a regresar al avisol de nuevo. Sí, igual. Retomar. Sí, retomar. Y refundar. Así como con algo, vamos a hacer otra hipérbole. Jaguar azul. Una señal del dios Ux. Arañas peludas de onyx extendieron trampas en la oración con molares y garganta oscura. Te quisiera de nuevo conmigo para corretear al atardecer. Que escucharas la música de agua que has abandonado. El silencio de nuestras huellas. Hormigas presurosas sin nadita de sueño. Recorriendo los árboles, falos de la tierra. La sangrienta caoba y una montaña. Tarde mismamente no llega el sol. Y se necesitan camas de hojas. A la sombra tu carne se holisca. Viajando en círculo las canciones de las moscas verdes. Sobre tu costillar, orificios de plomo olor a pólvora. Alimentada de frutos silvestres. Ríos con peces y constelaciones. Y la sola tonada del monte. Naruru. Naruru. De rato en rato. La oración fúnebre de las parabas. En la espesura viento y ramas continúan la última tormenta. Rememoro esa sangrante senda. Como eras todo, la mila pedrería para recogerte. El tiempo enseña que todo es agua. A cada tarde, si la riada te devuelve, escarbando no te puedo encontrar. Tras la mirada del jaguar. En medio a medio, el alto sol en la loma. La brisa. La oración de la tarde. Somos tu sepultura. Plata que la noche empolla. Y el monte no me pide, te olvides del todo. Tengo que enterrarte bajo una piedra. Sembrarte para que luego vuelvas jaguar azul. Jorge, uno de los valores, digamos, de... Si así podemos llamarlo, son el... El haber trabajado tus textos, tu producción. Haber manejado absolutamente todo el hilo de tu trabajo, de tu producción. Es decir, has hecho... Tú te haces el libro entero. Has confeccionado tu material de principio a fin. Eres un... Un artesano. Un artesano del libro. Sabes cómo empastar un libro y lo has hecho varias veces. Y con diversos nombres, de los cuales has... Los has luego resumido, editado, organizado en libros. ¿Cuántas plaquetas ha sacado Jorge Campero? ¿Cuántos libros ha editado? Quizás un 4 o 5 plaquetas. No. Ya. De los cuales ha sido como que... Aprovechar la tecnología, ¿no? La fotocopia. El previo, claro, que habíamos hecho con stencil. Un stencil electrónico. Eh... Claro, no teníamos nosotros acceso, si quieres, a una editorial. Eh... Tal vez tampoco teníamos nosotros la calidad para ingresar a una editorial. Pero durante muchos años, varios de nosotros hemos hecho plaquetas. Eh... De manera artesanal. Ediciones muy pequeñas. Y esas han sobrevivido. Eh... Alguna gente las tiene. Eh... De ahí, hemos pasado a... Al libro. Pero previo, eh... No tener esa... Eh... Petulancia, si quieres, de entrar directamente al libro. Hemos manejado... Copias... Originales... Fotocopias... Eh... Ediciones muy artesanales. Y de esa manera creo que... Eh... Hemos logrado... Eh... Mantener fuego el vivo en nosotros. Yo calculaba... Te decía mucho más de 4 porque... En... En algún momento me tocó apreciar... Eh... Ediciones tuyas. Eh... No... En... Fuera de la... De las editoriales formales. Pero una... Una vez que Jorge Campero... Llega a las editoriales grandes... También... Eh... Se divulga... Eh... Con mayor fuerza... Fuera del país. Eh... ¿Qué significa? ¿Qué ha significado para ti llegar a una editorial grande? ¿Es un logro? Tal cual? ¿Está también a los artistas? ¿Está también al poeta? Eh... Creo que... El hecho de... Ganar el premio... Eh... Me abrió... Muchas puertas... Editoriales... Contactos... Amigos... Viajes... Me ha tocado conocer varias ciudades importantes de Latinoamérica... Asistir a varios encuentros de poesía... Y... Escuchar... Aprender... Eh... Hacer contactos... Y mantener... Más vivo... Esa ilusión... ¿No? De seguir escribiendo... De seguir... Eh... Haciendo poesía... Creo que eso me ha dado... Bastante... Mucha fuerza... Y Jorge... ¿Qué es la poesía para ti? Es toda mi vida... Para mi caso es toda mi vida... Es... Una cosa que... No una cosa... Es un ser... Una persona... Un... Un algo a quien... Eh... Le he dado todo... Algo así como que dice... En una parte... Un corazón ardiente... La poesía no me puede fallar... Le he dado todo... Es mi mujer... Entonces... Creo que... Eso... Significa para mi... Es toda mi vida... Y... Me voy a... Voy a acabar... Digamos en eso... No... No hay vuelta...